Pues bueno, viajeros, bienvenidos a este nuevo video, espero y les guste mucho desde una vez se los digo, gracias a toda la gente que miró el video que hice acerca de por qué me quiero mudar de Chicago, gracias a toda esa persona que lo estuvo mirando en vivo, entonces próximamente vamos a estar haciendo ese tipo de videos, ustedes pueden chatear conmigo, yo puedo platicar con ustedes, les mando saludos y si ustedes me comentan en estos videos, en un próximo video, yo les estaré mandando saludos, pero bueno, les voy a comentar que estamos haciendo en estos momentos y pues bueno, me encuentro aquí en este lugar, este lugar básicamente es donde está el aeropuerto internacional Midway del área de Chicago, aquí es el estacionamiento en donde se ponen todos los autos, aquí miren, ya vienen llegando los conductores, los choferes, yo estoy aquí en mi auto, pero estoy afuera porque queríamos, gracias, estoy aquí afuera, déjenme limpio, estoy aquí afuera en el estacionamiento, pero ahorita les voy a decir algo, un secreto, bueno les decía que estoy aquí en el aeropuerto Midway, estoy trabajando, y pues bueno, miren, ahí ellos son los carros que ya van saliendo, aquí está el estacionamiento donde nosotros esperamos nuestro turno, ya puede ser mi turno, pero desafortunadamente no están dando ningún bono, por aquí les voy a poner una pantalla de cómo se mira un bono, pero pueden ser 3, 6 dólares, 18, 20, 40, 50 dólares, dependiendo en la demanda que tenga el aeropuerto, el aeropuerto está 2 millas para allá, ahorita ya vamos a dirigirnos cuanto me conecte, pero bueno, miren, ahorita no me he dado cuenta que hay un charco aquí, un carro puede pasar y me puede mojar y no me he dado cuenta de eso, pero bueno, miren, nomás aquí a simple vista cuántos autos se miran, allá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hay aproximadamente unos 40 carros entre aquí y acá, pueden ser de Uber o pueden ser de Lyft, pero en la aplicación muestra que solamente hay 5 autos, ¿por qué? porque lo que hacemos es todos nos salimos de línea para que la demanda aumente y al haber 20 personas necesitando un conductor de Uber y no haber ninguno en el lote, el lote Uber va a activar algo que se llama como una promoción que dice, si tú haces un viaje desde el aeropuerto, en este caso desde el aeropuerto Midway, a su destino te vas a ganar 18 dólares más el viaje, un viaje desde el aeropuerto Midway hasta el centro de Chicago, a mí me andan pagando alrededor de unos 30 dólares, son 10, 15 minutos de manejo, entonces eso es con promoción, sin promoción sale como en 12 dólares, ahorita me voy a conectar a ver cuánto es lo que están dando, porque como les digo, eso es lo que sucede, todos nos salimos de línea para después hacer que Uber nos pague ese bono extra de 20 dólares, déjenme deciros, como pudieron ver en esa pantalla que les puse, se puede mirar aquí en un lado, que básicamente están dando 18 dólares adicionales por tu viaje, si yo voy desde aquí hasta el centro, esto significa que me van a estar pagando unos 30 dólares por unos 15 minutos de manejo, que es un buen dinero, ahorita como les conté en el video pasado, desafortunadamente yo no me siento tan seguro haciendo viajes en medio de la ciudad por seguridad, ahorita hay 3 vuelos en esta, bueno de hecho ya llegaron 3 vuelos en estos minutos, y pues ahorita estoy esperando a que me siga mi turno, y hay 10 carros aproximadamente antes que yo, ya se está vaciando, ya se está vaciando, y el chiste es que se tiene que hacer eso para que Uber pague más dinero, entonces pues bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita, ya vamos a llevarnos nuestro viaje con 18 dólares adicionales, y al final les estaré contando cuánto me paga. Ya vengo saliendo de aquí de donde estaba, y ya dijeron que es mi turno, así es que tengo que empezar a conducir hacia el aeropuerto. Ya me vengo acercando más al aeropuerto, ya estoy aquí prácticamente entrando a el aeropuerto, y aquí es la entrada en donde se recoge a la gente. Pero miren este carro que lento. Y ya me mandó un mensaje el cliente y me dijo que estaba hasta el final, así es que ahorita les voy a contar un poquito ya más cuando llegue, cuánto me pagaron por este viaje, solamente sé que son 40 minutos, y eso me va a llevar como hasta Naperville, que viene siendo un lugar bastante alejado de Chicago, pero bueno, por este viaje yo calculo que estaré recibiendo aproximadamente el monto de 40 dólares, ok, fíjense la hora que es, las 9.50, y yo calculo ese precio, pero ahorita vamos a ver. Bueno miren, no terminé donde dije, pero terminé en Evanston, que la verdad no me conviene venir para acá, porque son 40 minutos, 20 millas, es mucha calle, y acabo de dejar a alguien en esta casa, y ahorita les digo cuánto dinero me dejaron por esta entrega, y pues les voy a estar compartiendo aquí cuánto me dieron. Pues bueno, como pudieron ver, me pagaron la cantidad de 43 dólares, el cliente también pagó casi la misma cantidad, por aquí les voy a estar poniendo las capturas de pantalla, y también por esto hay una deducción aproximada de, por las millas que manejé, se hace una deducción de 14, 15 dólares aproximadamente, también por aquí les voy a estar poniendo esa captura de pantalla, para que pues vean cuánto me deducen, porque recuerden que de lo que yo gané, hay que descontar el 20%, y pues esto se hace pagándolo de mi dinero, pero también me ayuda descontando las millas, cada milla vale 56 a 59 centavos, dependiendo el año, y que era lo que dice el Ayarres. Ahorita que venía por aquí, aquí hay un accidente, creo que todavía está, ahorita a ver si se los puedo mostrar, y pues bueno, está cerrado el camino para acá, que cabe resaltar, que en un lado de estas piedras, ahí está el lago ya, y les digo aquí había un accidente, ahorita un carro chocó contra, pues estas piedras, que les digo que prácticamente, ahí está el lago, y ya no, si ahí está la policía, por acá está, miren a ver si se los puedo mostrar un poquito, si miren ahí está, la escena del crimen, ay no puedo mostrar, les iba a mostrar, pero quedó horrible el carro, es un jeep, quería mostrar, pero falló la cámara, pero ahí está, miren, es ese jeep que tienen ahí, y fue en los límites de Chicago, de hecho aquí, en esta calle, es en donde termina Chicago, y ya para allá, es Evanston, donde terminamos, me traje otro viaje de regreso, son las 11 con 35 aproximadamente, y estamos en el mismo lugar, en el que comenzamos, en el viaje de regreso, me dieron 20 dólares, y pues hasta ahorita, llevamos la cantidad de 65 dólares, en pues no sé, ahorita les digo cuánto tiempo, bueno, nuestro primer viaje, duró 44 minutos, y nuestro segundo viaje, duró 32 minutos, de regreso, así es que llevamos, un aproximado, de una hora y media, de trabajo, aunque pues hay minutos, en los que, no los cuento, porque por ejemplo, de donde terminé, al aeropuerto, fueron como 7, 8 minutos, pero bueno, ya estamos aquí, esperando otra vez, nuestro turno, pues bueno, acabo de dejar el otro viaje, que acabo de hacer, del aeropuerto, por este viaje, me dieron 21 dólares, y fueron 15 millas, aproximadamente, estamos cercas, del estadio, Rickley Field, que es en donde juega, uno de los equipos, de béisbol, que se llaman los Cubs, aquí en Chicago, y pues bueno, estamos muy cercas de estar, ya estamos esperando, nuestro próximo viaje, porque ya con este viaje, completamos nuestra primera promoción, que son 19 viajes, y nos van a dar 50 dólares, y de ahí nos toca una promoción, de 8 viajes, y nos dan 46 o 47 dólares, entonces, al final de los 33 viajes, nos van a estar dando, un bono total, de 149 o 139 dólares, bueno miren, vengo saliendo aquí, de este lugar, que se llama, Suchi and Thai, Lake, y por esta entrega, nos van a estar pagando, la cantidad, de 6 dólares, ahorita vamos a ir por otra, por la otra, nos van a estar pagando, 7 en total, va a ser la cantidad, de 13 dólares, por un aproximado, de 20 minutos, y son como, unas 7 millas, de manejo, pero ahorita les, muestro más, mejor cuánto es, pues bueno miren, ahorita vamos a entrar, a este lugar, se llama Chisi, creo que una vez, ya los había traído, a este lugar, pero vamos a, recoger algo aquí, bueno miren, así se mira, ahorita, a, vengo, a hacer la entrega, de la comida, que les dije, y así se mira, la ciudad de Chicago, bueno ya es, 12 con 31, y se mira, bastante, bastante, oscuro, pero hace, como una hora, que pasé, se miraba, bastante alusado, todos los edificios, muy muy chido, y eso es algo, que limpia aquí, la autopista, en las noches, que de hecho, ahí se miran, si, todos los edificios, el Willis Tower, Sears Tower, y el Hancock, aquí, este hotel, que está aquí, en esta parte, yo trabajé, en este hotel, que está aquí, se llama Marriott, está aquí, en la avenida Michigan, y trabajé, durante un año, de las 12, o 11 de la noche, a las 6 de la mañana, y pues bueno, miren, nos toca, traer comida, a este lugar, que fue la comida, tailandesa, la primera que agarramos, así nos dejamos, bueno, por si no saben, creo que este dato, también ya se los he compartido, pero sé que hay mucha gente nueva, que no ha mirado, mis videos viejos, pero aquí me encuentro, en la ciudad de Chicago, este es un lugar, es como una, vamos a decir, una ciudad secreta, abajo, de la ciudad, de Chicago, de la ciudad, de la ciudad, este, pues sí, aquí, pues de hecho, arriba están, los edificios, y estos son los muros, que soportan, todo el peso, de los edificios, verdad, y aquí está, pues esta área, como secreta, que no todos los turistas, conocen, o vienen, que no tiene nada, de bonito, pero, es chido, saber, como hay, como una tipo de ciudad, subterránea, hay este, y luego también, hay como otros dos pisos más, que llegan, hasta el final, que son estacionamientos, en su gran mayoría, y pues bueno, miren, ahorita les voy a mostrar, un poquito, de cómo luce, ya cuando, sales, porque aquí ya voy a tomar, mis, la salida, para poder ir a donde, me dirijo, en estos momentos, miren, y aquí está, justamente, la, Sears Tower, esta es la Sears Tower, y como les digo, así es como, luce, déjenme le pongo, el lente angular, pero si miren, así es como luce, y ahí está, la Willis Tower, que ya está tapada, pero es esta, que está de morada, bueno miren, ahorita acabo de pasar, por aquí, para entregar comida, pero miren, descubrí, que aquí hay, varios, este, vamos a decir, miren, en esta parte, déjenme paro un poquito, aquí hay como, homeless desamparados, gente que no tiene, tal vez dinero, o cualquier cosa, y hay algunas casas de campaña, pero me llamó la atención, allá, en aquel lado, bueno, no se alcanza a mirar, pero por allá, se mira alguien, y tiene puras cajas como, de cartón, y les digo, porque ahorita venía pasando, y me llamó la atención, que por la demás gente, que está ahí, tiene carpas, y ellos no, no sé, se miran bien jóvenes, no sé, si les habrá pasado algo, o no sé, pero me dio, como, no miré exactamente, pero estaban sentados, y eran dos muchachos, bastante jóvenes, les puedo decir, que tenían como, unos 20 años, yo creo, miren aquí también hay, pero tienen sus casas de campaña, y, ahorita déjenle, voy a dar la vuelta, ok, para poderles mostrar, lo que les estaba diciendo, y miren, son negros, ojalá que les pueda grabar un poco, pero miren, están como, con puras cajas, de cartón, miren, miren, puras cajas de cartón, miren, puras cajas de cartón, los muchachos jóvenes, pues bueno, miren, acabo de traer a la muchacha, que no se podía, ni siquiera parar, tuve que ayudarla, a bajarse del auto, y, meterla casi hasta su casa, porque se caía de borracha, y estamos a miércoles, pero bueno, ya lo bueno, que está en su casa, a salvo, y por este viaje, me dieron la cantidad, de 7 dólares, con 80 centavos, y aparte de esto, me dieron el bono, de 19 viajes, por 50 dólares, ahorita, me toca hacer un bono, de 42 dólares, me van a dar, si acompleto, la cantidad, de 8 viajes, así es que, vamos a completar, el día de ayer hice 16, el día de hoy, espero hacer unos 10, 15, para mañana, que sea un día, más fácil para mí, bueno, como les dije, después del viaje, de donde traje a un perrito, no sé si les dije, pero bueno, traje un perrito, aquí, con dos personas, y este, bueno, de hecho, después de la muchacha, que les dije, que estaba borracha, fue ese viaje, de dos muchachos, con un perrito, y después de esto, llevé una muchacha, hasta el norte, por Evanston, y de Evanston, volví a regresar por acá, y me dieron 11 dólares, por cada viaje, ahorita llevo 150 dólares, en Lyft, cabe resaltar, que 50 dólares, son de la promoción, y 10, a 100 dólares, son de la ganancia, y en Uber, llevo la cantidad, de 70 dólares, así es que llevo, 220 aproximadamente, apenas acabo de dejar, a una muchacha aquí, que viene, grite y grite, ay, ya saben, cómo son, ellos de gritones, venía peleando, con el novio, porque el novio, le pidió, que le llevara, dos burritos, y el lugar, ya estaba cerrado, a las 2 de la mañana, cierran, y ella estuvo, marcando como 10 veces, y no le contestaron, y él le dijo, que era una mentirosa, que no lo quería mirar, y de hecho, yo lo iba a llevar, a la casa de su novio, que quedaba, como a 20 minutos más, pero se encabronó, y me cambió la dirección, y me dijo, llévame a mi casa, que se va a la chingada, el güey, y el güey, oh lo siento, yo pensé que me estabas mintiendo, que dice, mira, güey, no me estés hablando así, otras cosas peores, le dijo, pero, que no le estuviera hablando así, que por qué, esto y esto, y ya venía llorando, venía chillando, y, me da, bueno, no me dio risa, o sea, sí, no, porque me dice, que por qué los hombres son así, le digo, lo que debes de hacer es, conseguir un novio, que sea mexicano, y ese nunca te va a mandar pedir comida, ese, o te cocina, o te lleva a comer, o sea, pero nunca es como, oh, estoy en la casa, traeme algo, o sea, si está de, si le, es más, con que le lleves un McDonald's, con eso es más que suficiente, pero este no, este era exigente, este quería burrito, pues bueno, ya vengo llegando a mi casa, ahí está el carro, y son las 3 con 9 de la mañana, el día de hoy terminamos temprano, porque no había mucha actividad, de hecho, ahorita va a comenzar, pero, pues bueno, voy a trabajar ya hasta mañana, mañana se lo voy a empezar más temprano, porque quiero terminar todo esto, y pues voy a revisar, cómo quedó de largo este video, así es que nos vemos, tal vez más al ratito, o hasta la próxima.